Buenos días, ¿un chupetín? Oiga, ¿qué le pasa? Con decirme no hubiese bastado. ¿A ti no te da vergüenza hacer el ridículo en la calle? ¿A qué se refiere? ¿Por qué insistes tanto en venir aquí? Ponte a trabajar, mujer. Ahí tienes una bolsa de chupetines. En lugar de regalarlos, mejor véndelos. Y con ese dinero te puedes comprar una ropa más decente. Señor, el dinero no me importa. Lo que busco es hacer sonreír a las personas. ¿Se imagina una sonrisa en la mañana? Es el mejor logro de todo el día. ¿Logros? A mí me hablas de logros. Te comento que tengo dos maestrías en negocios internacionales. Tengo una prestigiosa empresa rentable, la mejor de todo el país. Por mi trabajo duro, esfuerzo, sin perder el tiempo haciendo tonterías. Y gracias a eso, soy un hombre de éxito. ¿Y el éxito le hace feliz? Soy rico, y eso es lo más importante. ¿Y en el amor cómo le va? El amor es para los más débiles. Porque después, en tiempos difíciles, son los primeros en caer. ¿Sabe qué? Yo a ese pensamiento lo llamaría pobreza de corazón. ¿Un chupetín? Que tenga bonito día. No se olvide de sonreír. ¿No te dije que antes del almuerzo me lo entregaras? No me importa si son tus vacaciones familiares, Luis. Ese documento tiene que estar listo para hoy. Mira, máximo tienes una hora para entregarlo. Y si no, mejor ya no regreses. Vale, espero que sea algo importante, porque si no, te regresas por donde vas. Disculpe, señor. Es que llamó a su esposa. Quiere saber si hizo la reserva para esta noche. ¿De qué reserva me hablas? Por su aniversario. Como es hoy, pensé que era importante. No tengo tiempo para eso. Invéntate algo. Dile que estoy en una reunión, que me fui a almorzar, que estoy enfermo. No lo sé. Ese es tu problema. Pero señor, le llamo como cinco veces. Ah, y otra cosa. Avísale al área de ventas que tenemos una reunión a las cinco para hablar de sus cifras. Son espantosas. Y ahora sí, vete. ¡Vete a trabajar! ¡Totó! Hola, mi amor. ¡Feliz aniversario! Alicia, ¿qué haces acá? ¿No ves que estoy ocupado? Tengo mucho trabajo encima. Ay, mi amor. Yo sé que estás ocupado, pero es que tenía muchas ganas de verte. Además, no hemos coordinado lo de la cena de esta noche. ¿A dónde iremos? A ningún lado. Tengo mucho trabajo. Retírate y cierra la puerta, por favor. Mauricio, yo sé que tú siempre tienes mucho trabajo. Pero hace mucho no te das un tiempo para el mundo, mi amor. Mira, ni siquiera has abierto mi regalo. Y esta mañana no me saludaste por nuestro aniversario. Tampoco me diste un beso de despedida. Alicia, te recuerdo que gracias a mi ética profesional, comes bien. Te vistes bien. Manejas autos de lujos. Vives en una casa grande. Y encima te vas al salón de belleza con tus amigas. ¿Qué quieres? Mi amor, ¿de qué me sirve tener tantas comodidades si tú no estás a mi lado? ¡Alicia, déjame en paz! ¡Harto me tienes con tus dramas! Yo también estoy harta, Mauricio. Harta de que dejes a un lado nuestro matrimonio. Y si tanto te molestan los dramas, pues ahora te puedes liberar de eso. ¡Alicia! ¡Alicia, no te vayas! ¡Alicia! ¡Alicia! Y esa cara, ¿qué pasó? Mi matrimonio está a punto de romperse. ¿Y eso por qué? Porque me porté como un patán con mi esposa. Hoy es nuestro aniversario. No le saludé. Y le presté atención por estar pendiente de mi trabajo. Pero eso tiene solución. Vas y le pides disculpas. Las peleas en un matrimonio son constantes. Vas a ver que esta discusión no pasa de un día. No. Esto es más que una simple pelea. Mi mujer se cansó de mi forma de pensar. ¿Y cuál es tu forma de pensar? La única forma de ser exitoso es poniendo mi trabajo por encima de todo. Y así lo hice. Y ahora tengo un negocio próspero. Pero en el fondo me siento vacío. Yo no sé por qué. Te entiendo. Toma. ¿Qué es esto? ¿Esta eres tú? Sé que vas a pensar que estoy loca. Pero esa empresa de ser exitosa soy yo. Igual que tú. Pero si eres tan exitosa, ¿por qué no estás disfrutando de tu fortuna? Yo era igual que tú. Enfocada únicamente en mi trabajo, en conseguir el éxito. Sin importarme nada ni nadie. Alejé a las personas de mi lado, mi familia. Y un día, ¿sabes qué pasó? Un día, estuve en el peor momento de mi vida. Y me encontré sola. Sin nadie a mi lado. En ese momento pensé, ¿qué tan importante puede ser el éxito si me encuentro sola e infeliz toda la vida? Tranquilo. Tú todavía estás a tiempo. ¿Pero qué puedo hacer? Darle valor a lo que sí importa. Disfruta de los pequeños momentos que te da la vida. Haz una pausa para ti. Persigue tus metas, pero sin olvidarte de ser feliz. Ese es el verdadero éxito. Mira, llévale esto a tu esposa para que endulce la situación. Pero no lo vayas a botar. Gracias. Bien. Bueno, ya vinieron a recogerme. Chao. Buenas tardes. Fue un gusto. Mucha suerte con tu esposa. Chao. Gracias. 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 ¿Qué es eso aquí? Hoy es mi aniversario y vine a celebrarlo con mi esposa No te molestes, solo son dramas sin sentido Perdóname por haberte tratado y hablado así Me duele mucho por lo que hice Quiero pedirte una oportunidad para demostrarte de que puedo cambiar ¿Y por qué debería creerte que tanto ha cambiado tu ética profesional? Hoy comprendí de que nada sirve acumular riquezas si es que no tengo una vida feliz Y la única forma es teniéndote a mi lado, disfrutando la vida juntos Te prometo que nunca más voy a poner mi trabajo encima de ti Pero por favor, no te vayas de mi lado ¿Qué dices? ¿Aún está abierto el restaurante? Es que tengo mucha hambre No te vayas de mi lado, disfrutando la vida a mi lado, disfrutando la vida juntos